Pues yo fíjate, yo fíjate que ayer sigue haciendo cosas que no terminan por convencer. No, no, para mí... Sigue siendo muy poquito, Ricardo. Sí, 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 bueno, pero es que estaba... Podemos conformar con muy poquito, ¿eh? Estaba muy bajo. Yo no dije que haya sido un partido que justo... Para mí Giovanni no tiene nada que hacer en América, partiendo de ahí. Fue un error su contratación y sigo sin entender por qué se mantiene en el club. Y ayer, creo, que dentro del poco y nada que ha jugado con América, juega su mejor partido. ¿Ya está listo, Chelis? ¿Lo sumamos y lo incluimos en el debate? ¿Andas ya por ahí, Chelis? ¿Cómo andas? Buenos días, bien, gracias. Buenos días a los dos. ¿Qué te ha parecido en general? ¿Qué te ha parecido América? Que sigue siendo, supondría un equipo, porque ayer no es que haya cambiado mucho de lo que ya has venido analizando cada fin de semana. Y este tema de Giovanni, insisto, con lo bajito que ha estado el nivel de Giovanni, ¿qué te ha parecido el partido seis meses después? ¿Y después marcó gol? Mira, de a poquitos el América se va desenvolviendo mejor en la parte ofensiva. La parte defensiva la tiene muy clarita, aunque el gol y aunque la manera de jugar en Lecaxa se le complicó porque el América tenía que tener la iniciativa. Y es un equipo que todavía tener la iniciativa y tener la posición de la pelota a los 90 minutos o gran parte del partido se le complica. Ahí es donde Lecaxa le hizo partido y lo hizo ver mal el primer tiempo, con muy poca posesión, pero ganándole las espaldas a la defensa. Lo de Giovanni, yo lo que rescato de Giovanni, no es a Giovanni, es a Solari. Habla bien de Giovanni. Habla bien de Viñas. Habla bien de Roger. Jugadores que poco utiliza. Y al final de cuentas, un equipo, en este equipo del América, hay que darle importancia a los que verdaderamente no juegan, a los que no les da minuto. Y él está verdaderamente metido con ellos. Es un enamorador clásico. Y este enamorador, ayer habla maravillas de Solari, y la semana pasada de Viñas, y otra vez de Roger. Y entonces, al final los va a cortar. Obviamente al final los va a cortar. Pero ahorita los tiene metidos ahí en su arito. Y entonces esta América de a poquitos va aumentando. Pero ayer sí muy poquito. Y yo creo que el rival contó mucho ayer. El rival le hace un gran partido. Sí, sí, sí. Sobre todo porque, ¿sabes qué? Hay que recordar que con el Profe Cruz, se mantenió una línea de tres. Desde que llegó Bemo Vázquez, cambió a línea de cuatro. Terminó sacando un carrilero y un central. Incorporó a Jairo González. Puso a alguien más adelante. Ha sacado ya en estos dos partidos al goleador del equipo, Jan González, que tiene tres anotaciones. Y hizo un equipo más livianito y más rápido del medio campo hacia adelante, ¿no? Además incorporó a David Cabrera. Pero que puso a Delgado, lógico, el tema de Salas, lo de Martín Barragán. Y lo más importante, en relación al Profe Cruz, que hacía tres o cuatro o cinco cambios por partido, él dijo, equipo que ganó contra Juárez, lo repito, y eso le da continuidad a un equipo. Por eso también el partido que le hace ayer a la América, ¿no? Darle continuidad para que el equipo se termine de conocer y termine de combinarse en todos los aspectos de la cancha. Reacciones en la cancha de la Azteca después del 2-1 de América, que lo tiene ahí, escoltando a Cruz Azul, segundo de la general, y manteniendo este paso muy bueno en cuanto a lo numérico, a los resultados que sigue entregando el equipo de Solari. El equipo había hecho un gran esfuerzo. Estaba defendiendo bastante bien. Y sí, la verdad que sí, da mucho coraje que pasen estas acciones, porque el equipo lo estaba haciendo bien. Entonces, esas pequeñas distracciones o malas decisiones nos han costado que nos den la vuelta. Pero igual el equipo sigue intentando hasta el final, que eso también para mí cuenta. Y como dije en otras ocasiones, cada partido, y hoy se demostró, con Ecaxa, que le ha costado este año sumar puntos, las dificultades que ha puesto, o las dificultades que ha puesto Juárez a Cruz Azul el día de ayer. No hay ningún partido que sea sencillo para ningún equipo y cuesta muchísimo sumar cada victoria. Con lo cual yo estoy contento, satisfecho con el esfuerzo y con la humildad que demuestran los jugadores.